El artista usó sus redes sociales para comentar la angustiante situación que vive, en unas historias que compartió con sus 900.000 seguidores. No puede acceder a ninguna obra social debido a su peso. Me siento totalmente desamparado, escribió en un descargo que realizó ante su casi millón de seguidores de Instagram. Luego de explicar lo triste que estaba, detalló la situación que está viviendo. No saben lo mal que me siento porque no existe quien ampare a una persona por ser obesa. Es increíble el abandono que se siente y la discriminación que se siente. Hace bastante tiempo ya que estoy teniendo problemas de salud, o sea, por lo que ya se sabe, ¿no? Y yo estoy queriendo mejorar, pero una persona con mi peso no puede empezar a ir a un gimnasio, puede empezar una dieta así, obviamente, pero no sin saber en qué estado está tu cuerpo. No puedes hacer absolutamente nada de todo lo que quiero hacer para poder mejorar yo mi estilo de vida, para poder mejorar yo mi manera de cómo me veo y cómo estoy, los dolores de mi cuerpo y demás. No los puedo mejorar porque ninguna obra social, ninguna obra social me está admitiendo, ninguna. Y yo estoy ofreciendo lo que se necesita. Estoy ofreciendo pagar doble si es necesario para poder atenderme, para poder hacerme un chequeo, gente. No me admiten en ningún lado y yo ya no sé qué hacer. ¿Entendés que voy a un hospital público y no tienen las maquinarias para hacerme un chequeo a mí, el cuerpo completo, no tienen las maquinarias o no tienen a veces los insumos para hacerme las cosas? Y es, de verdad, muy desesperante, gente. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Según explicó, desde hace un tiempo está intentando conseguir que una obra social lo acepte para mejorar su estilo de vida, pero ninguna lo admite. Para finalizar su descargo, el productor musical le pidió ayuda al Ministerio de Salud. Me siento desamparado. Es inhumano lo que estoy viviendo, finalizó diciendo el cantante argentino.